1, 2, 3, 4... No te vi, ni escribiste, oh darling, y bueno, tienes la rara habilidad de no estar justo cuando te necesito. Te esperé, en más de una oportunidad, te fuiste y ya no te he vuelto a ver. Las tardes perdidas viendo pasar cada minuto en el reloj, ya no las quiero más. Y ahora cuando miro la nieve caer, por un momento breve pensé que iba a ceder y a perdonar. Desapareciste todo el año, mi amor, mejor no se te ocurra llamar, ni aparecer en Navidad.